Muy bien, mis queridos amigos, veamos al siguiente problema, que dice, el perrito de José pesa allá, acá está su perrito, un perro hermosísimo de Josécito, ahí está, su colita, ahí está su otra patita, no soy tan dibujante, listo, y ahí está el perrito de José. Muy bien, ahí está su perrito, y acá está la otra patita, y acá está la otra patita. Muy bien, este perrito de José, profesor, dice que pesa allá, está pesando 4,25 kilogramos. Muy bien, el veterinario recomendó que debe llevarlo a control en cuatro meses más. Muy bien, tiene que pasar, profesor, cuatro meses, cuatro meses más. Listo. Para que esa fecha debe, debe haber subido, ah, debe haber subido, ¿cuánto? Perfecto, cero coma, cero coma diecinueve kilogramos por cada mes. Ah, ya. ¿Cuánto debería pesar el perrito en su próxima visita? O sea, cada mes que va a pasar ahora, debe incrementar cero coma diecinueve kilogramos cada mes. Pero son cuatro meses que va a pasar. ¿Qué significa? Que debo sumar por el primer mes, profesor, por el primer mes que va a pasar, cero coma diecinueve kilogramos. El segundo mes, profesor, también, profesor, debe pesar cero coma diecinueve gramos más. Más. Entonces, el tercer mes, profesor, también cero coma diecinueve más. Y el cuarto mes, para luego llevarlo después, debe pesar cero coma diecinueve. O sea, cuatro veces más. Cuatro veces. ¿Esto qué significa? ¿Que puedo hacer una suma? Sí, pero también puedo hacer una abreviación. Porque aquí hay cuatro sumandos iguales. ¿Y esto qué significa? Que sería cero coma diecinueve más cero coma diecinueve más cero coma diecinueve más cero coma diecinueve más cero coma diecinueve. Que abreviadamente la suma se vuelve en una multiplicación. Y de esta manera sería nueve por cuatro, treinta y seis. Llevo tres. Cuatro por una, cuatro. Más tres, siete. Coma, porque hay dos decimales, cuatro por cero, cero. Entonces, él debe incrementar cero coma treinta y seis kilogramos dentro de los cuatro meses. Por lo tanto, profesor, ¿qué decimos? Que si él pesa cuatro coma veinticinco, debo agregarle el cero coma setenta y seis para que ese día que llevo a la consulta pese un total de cinco más seis, once. Llevo uno, siete, más dos, nueve, más uno, diez. Coma decimal. Cuatro, más cero, cuatro, más uno que llevaba cinco. Ahí está. Entonces, profesor, él debe pesar en ese momento de la consulta, profesor, cinco coma cero uno. ¿Qué tal? ¿Se entiende, mi querido amigo? ¡Excelente! Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.